Cuando una noche escuchas Que el viento puede hablar Toma tu moto y corre No mires hacia atrás Esperando volar no lo puedes ver Sabes bien que vas a volver Solo tu compañera de cero lo puedes hacer Sientes que el alma vibra A gritar sin llorar Mis fieles cobran vida Oh, que años van a gritar Acelero al final, vuelve el fuego a nacer Sabes que nunca vas a volver Con el viento en la casa es libre Y tu alma también Acelero al final, vuelve el fuego a nacer Acelero al final, vuelve el fuego a nacer Acelero al final, vuelve el fuego a nacer En娘 de la casa es libre En Reguestro a nacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.